Como dice Cristina, yo voy a votar a Milley porque la verdad que... Yo no. Yo lo voy a votar. Es razón, lo tenemos que compartir. Yo no voy a votar. Yo no. Quiero un país, igual me va a dar lo mismo. Porque me da gracias, ¿qué diferencial? Ah, te da gracias. Vas a votar a Milley porque te da gracias. Y me da porque hiciste lo mismo. Y sí. Yo pensé que era que era de la... Y sí, ¿y vos qué decís? No, yo no, yo no creo que... Igual que me va a votar tu presidenta Cristina. No, no voy a decir a quién, pero estoy muy seguro que a Milley no. Yo sí lo voy a votar hoy. Yo sí lo voy a votar. Yo confío que quiero un país mejor para... Pero las trotas están todas cargadas porque se terminan sacando los cupos. O sea, James Cuervo y Dafne Peluso son... ¿Y por qué no milita para Milley? Entonces, si están convencidas... No, no, milita no, pero me gustan como las... Porque viste que tienen ahí, al frente de la Plaza Santa Elena, tienen el bar, el Zoom de... Bueno, me encanta, me encanta. Yo voy a ver, quiero que van haciendo pasacalles ellos de un metro por 30 centímetros que estaban corregando en el barrio de Numancia. Y a vos te ataca eso porque es competencia para vos. No, no se hace competencia. Yo no... Escuchame una cosa, Linda. Cuando viene Milley, están todas las trabas cagadas porque se le termina todo. Se le termina todo. Todo. Y... No, 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 no estoy contenta porque le saca eso. Estoy contenta porque estamos... La marica está igual. ¿Me entendés? Entonces, le va a estar arriba a trabajar. Agarra una pala y a trabajar, hija. Está mismo de tema. ¿Por qué no hablamos otra cosa? Bueno, decime. Bueno, porque estoy hablando lo que estoy contestándole a ella. ¿Vos querés hablar de pute tío? Bueno, pero vamos a hablar de pute tío. ¿Vos querés hablar? Vamos a hablar. Yo no voto a Milley. Bueno, yo sí lo voto. ¿Vos? Sí. Me encanta. Yo y Marcelo somos las número uno de acá y de la voz agota. Porque queremos que la Argentina transporte órgano. ¿Me entendés? Porque te divierte lo que hablas. Claro. Me encanta. Es un par, ya sigo. Que dolaricen el país. Claro. Me encanta manejar dólares. No pesos. Dólares. Dólares. Porque somos dolarizadas. ¿Me entendés? Yo ya estoy con este presidente igual, pero me encantan dólares. Mi amor, me encanta un peso. Vienen todos los pobres. Peso. El peso no sirve para nada. ¿Tenés clientes que hagan política? No. ¿No? No, porque si yo no trabajo, no como. Es lo mismo. Es lo mismo que yo te puedo contestar. No, pero soy cliente. Soy cliente.